Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Si hoy os traigo las 6 claves de mi hermana Rosa, una historia que os hará dudar de vuestra propia cordura. Clave número 1 La novela la publica Roca Editorial con tapa blanda y solapa es una novela de casi 400 páginas, bastante, bastante inquietante. Clave número 2 La historia nos habla de Che, que tiene un nombre bastante cortito y es un personaje muy entretenido, el típico adolescente. Y en este caso su peculiaridad es que tiene que tratar de controlar a su hermana Rosa, una niña de 10 años, que además de ser un primor, un ángel presionificado, tiene la costumbre de hacer cosas bastante tétricas. Clave número 3 El principal escolio de la novela consiste en que Che tiene que intentar que Rosa no arme ningún lío descomunal que destruya a su familia. Una familia que se dedica a viajar de un lado para otro, por motivos de negocios de sus padres, que van a aterrizar en Nueva York y empezar otra nueva etapa. Y desde el primer instante Che es consciente de que tiene que controlar las acciones de su hermana. En general es una historia relativamente sencilla, con muchos adornos y la sencillez de la trama hace que se agilice muchísimo la lectura, que sea muy directo y que nos quedemos un poco más con el desarrollo de los personajes. Clave número 4 Estos personajes son muy entretenidos dentro de su sencillez. Son estereotipos bastante marcados y aunque dan bastantes sorpresas, el desarrollo que tiene la historia personal de cada uno está dentro del cliché. Típica historia romántica, típica historia de amistad y cosas por el estilo que se van desarrollando. Y mediados entre medias está esa tensión, esa expectativa para con la hermana psicópata. Una de las características más interesantes del elenco de la novela incluyen nuevos estereotipos, nuevos arquetipos de personajes que no encajan en las categorías habituales. Y eso le da bastante carácter al elenco de personajes y a la historia. Clave número 5 La novela está narrada desde el punto de vista de Che, lo que hace que gran parte de los acontecimientos quede nublado por el juicio del personaje y por el conocimiento que tiene este de los sucesos. En general está muy bien narrada, consigue esa tensión, generar una expectativa y además entretener a la vez que nos va contando los diferentes encuentros que se van sucediendo durante la novela. Consigue que el actor vaya saltando de un punto a otro sin entretenerse demasiadas descripciones, ahondar en algunos detalles que le restan esa nitidez al relato, pero le suman agilidad. Clave número 6 Lo que más me gustó de la novela fue los pequeños giros que tenía y además que hace muy amena el desarrollo de una trama que se ve que es bastante lento. Creo que la inclusión de nuevos personajes totalmente distintos, un poco más variados de lo que estamos acostumbrados a ver en la literatura juvenil, lejos del sota caballo rey, me pareció bastante acertada porque le da un tono muy fresco a la novela. Si tengo que reprocharle algo es que haya dejado el final tan abierto, tan en el aire y aún así creo que le venía muy bien a la historia porque el giro final no es tanto una eclosión, un acto impactante, sino cómo se van enfrentando los personajes a las circunstancias con las que tienen que vivir. En general creo que es una novela muy entretenida, muy amena, muy ágil, muy rápida. Me resulta muy recomendable por cómo trata el tema de la psicopatía, cómo ahonda en ello y cómo aporta muchos detalles. En general creo que es una novela muy entretenida y espero que os animéis a disfrutarla. Eso es todo por mi parte, os animo a que dejéis abajo en los comentarios vuestra opinión de la novela si ya la habéis leído o por qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros, dar a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo.